Dos palomas al viento, libres se echaron a volar Y es que el mundo es pequeño para su libertad Tu corazón y el mío, también unidos así están Y juntos volaremos hacia la inmensidad Mi corazón, junto a tu corazón Como palomas al viento, volando en libertad Mi corazón, junto a tu corazón Unido para siempre, toda la eternidad Cuando tú estás conmigo, no necesito nada más Para sentirme el dueño de la tierra y el mar Tú llegaste a mi vida para llenarla con paz Y ahora eres la esencia de mi felicidad Mi corazón, junto a tu corazón Como palomas al viento, volando en libertad Mi corazón, junto a tu corazón Unidos para siempre, toda la eternidad Unidos para siempre, por nuestra libertad Tanto y dando tanto amor, sentimientos de felicidad Mi corazón, junto a tu corazón Sí, sí, como palomas al viento, toda la eternidad Mi corazón, tu corazón Dos sentimientos, una ilusión Quiero tenerte siempre a mi lado Y vivir contigo como un loco enamorado Mi corazón, junto a tu corazón Mi corazón, como palomas al viento, toda la eternidad Somos amor, somos fuego, somos símbolo de paz Muy unidos estaremos, pregonando nuestra felicidad Mi corazón, junto a tu corazón Sí, sí, como palomas al viento, toda la eternidad Mi corazón, junto a tu corazón Eternamente tú y yo Eternamente tú y yo Dos palomas volando en un mundo de amor Mi corazón, junto a tu corazón No necesito nada más Mi corazón, no necesito nada más Para sentir que soy el dueño De la tierra y el mar Mi corazón, volará Junto a tu corazón Y volará 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 Y volará